¡Hola, animapans! ¿No notáis algo diferente en mí? ¡Va! Os dejo unos segundos para que lo adivinéis. Y si me dejáis un like mientras pensáis, pues me pondría súper contenta. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso es! ¡Lo habéis acertado! ¡Me he cortado el pelito súper corto! ¡Ahora que ya ha llegado el calorcito! ¡Mirad qué cortitas tengo las orejitas ahora! ¡El pelito de la cabeza, mucho más corto! ¡El del cuerpo, rapadito para que se note el viento fresquito! ¡Ay, qué agustito! ¡Las patitas, súper pelonas! ¡Mirad qué finitas las tengo! ¡Con pelo parece que soy un poco más gordita! ¡Y la colita corta, para que no se me enganche con nada! ¡Ah, que es genial mi nuevo look de verano! ¡Pues si queréis saber cómo se corta el pelo una perrita o perrito como yo, no te pierdas este vídeo donde te enseñaré tres pasos súper fáciles para que podáis hacerlo en casa! ¡Pero cuidado! ¡Todos estos pasos los tenéis que hacer siempre con un adulto delante, AnimaFans! ¡Vuestra seguridad y la de vuestro perrito es lo más importante! ¡Estáis preparados! ¡Pues dentro vídeo! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha y esto es AnimaDox! ¡Mirad! Estas son las herramientas que necesitaremos. Un peine especial para desenredar los nudos del pelo. Un cepillo de goma para cepillar en general todo el pelo. Unas tijeras para vaciar las zonas con pelo muy largo. Y por último, una máquina de cortar el pelo especial para mascotas. ¿Veis? ¡Esta tiene un perrito súper mono dibujado! ¡Primer paso! ¡El cepillado! ¡Mi mami me cepilla con el cepillo de goma por todo el cuerpo! ¡Este cepillo me encanta porque al ser de goma no me hace daño! ¡Y mientras a mí me da un gustito! ¡Me alisa el pelo! ¡Ay! ¡Qué cosquillas mami! ¡Ay! Luego toca el cepillo metálico con puntas redondas para que no me pinche. Este se utiliza para quitarme los rechosos enredos. ¡Qué manía les tengo AnimaFans! ¡Esta parte es de las que menos me gustan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mami, que se me engancha! Segundo paso, el vaciado. Esta parte consiste en que mi mami con una tijera especial para cortar el pelo va cortando todas las partes por donde tenga el pelo más largo. De esta manera, cuando me pase la máquina de cortar, no se enganchará con tanto pelo y no me hará daño. Te voy a chupar por lo bien que me lo haces, mami. ¡Toma, toma, toma! ¡Anda! ¡Toma una chuche por lo bien que te estás mostrando! ¡Qué guita! ¡Quiero otro! ¡Quiero otra! AnimaFans, es importante tener chuches preparadas para dársela a vuestros perritos mientras le cortáis el pelo. ¡Nos encantan y nos ayudan a divertirnos! Tercer y último paso, cortar el pelo restante con la máquina. Mi mami empieza por mis patitas, que es lo que menos me gusta. Luego sigue por el cuerpo, que me encanta. ¡Sí, es que me acabo de dormir! ¡Qué guita! Como veis, mi mami va súper despacito y muy suave. Es importante tener mucho cuidado para que no me haga dañito. La barriguita también me gusta mucho. Es súper relajante. Pero hay que tener mucho cuidado con mis patitas, que no me quiero quedar sin. Y tan solo nos quedaría la cabeza. Mi mami empieza por las orejitas, que son una de las partes más sensibles. Y una vez que me las ha vaciado con la máquina, me las retoca con las tijeras. ¡Cuidado de no cortar la zona rosa! ¡Esa es mi oreja, mami! Terminaremos con el resto de la cabecita, con el mismo cuidado que hemos tenido hasta ahora. ¡Ahí! ¡Pachán! ¡Esto es el resultado, animafans! ¡A que parezco un cachorrito! ¡Mirad qué pelito más cortito para el verano me ha quedado! Si os ha gustado este vídeo y os gustaría que os enseñara cómo bañar a vuestra perrita o perrito de una manera fácil y sencilla, ¡dejadme muchos likes! Suscribiros al canal si no lo estáis. Y activad la campanita para que os aviésemos de nuevos vídeos. ¡Ah! Y recordad, ¡Animadox te anima! ¡Guau, guau!